Mi nombre es Emilio Almada, presidente de la cooperativa 7 de septiembre. Y bueno, ahora nos estamos encontrando en el primer congreso internacional de cooperativas metalúrgicas. Y han venido compañeros de Brasil, de Uruguay y de distintos puntos geográficos de la Argentina. Bueno, hoy es el puntapié inicial, donde se va a hacer la parte formal junto a la Federación Nuestra, la Confederación de Cooperativas de Trabajo y la UOM. Hoy estamos en el sindicato de la UOM de Quilmes, que es un ícono de la cooperación de muchas cooperativas de la zona, tanto metalúrgicas como no. Y bueno, hoy simplemente la fundación, el acta de compromiso. Pero como decimos nosotros, el día empieza mañana, que bueno, tiene muchas metas. Una, intercalarnos comercialmente, hacer preguntas juntas, relacionarnos, ir con un pool de empresas cooperativas, que podamos defenderlo en el sector. Hoy el país es propicio a sustituir importaciones y bueno, queremos trabajar en cuanto a esos puntos de comunicación. Muchas cooperativas hemos empezado dando un puntapié inicial de conocernos, muchas somos de Tecotra. Y bueno, dentro de ese marco empezamos a hacer visitas entre cooperativas, entre compañeros, visitarnos entre una y otra cooperativa y viendo las posibilidades que tenemos de intercalar comercialmente o insertarnos en el mercado en forma conjunta. Así que ese sentido de visitas lo que hizo es tratar de hacer una mesa de trabajo y bueno, empezamos a hacerlo primero con cuatro cooperativas, que también éramos de Tecotra y después lo hicimos más extensivo a nivel nacional. Mientras sea una cooperativa y mientras sea del sector metalúrgico, estaban invitadas a participar. Y es así que con visitas, distintas visitas, llamados telefónicos, con algunos, hemos empezado a formar no solo una mesa, sino ya darle conformación a una red nacional de cooperativas metalúrgicas. Bueno, soy Cristian Horton, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de Mayo de Villa Constitución, Metalúrgica, y somos 272 compañeros. Venimos acompañando todo este caminar que significa estar hablando, trazando objetivos que tiene que ver con la red metalúrgica, contentos, buena expectativa para poder concretar. Y bueno, trabajando mucho, fundamentalmente trabajando fuerte. Creo que este es un buen ámbito como para hacer un debate interminable y concretar esto que estamos trabajando. Creo que estar acá en Quime, para nosotros es importante por el apoyo que ha tenido cooperativas de acá de la región o la organización sindical. Todo este tipo de procesos que terminan agrupando sectorialmente a las cooperativas tiene que ver con identificar quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo, conociéndonos. No, saltar las barreras sectoriales que antes nos separaban o que alguna vez separaron a otros, a lo mejor a nosotros no. Nuevas conducciones más jóvenes en las cooperativas también, digamos, un renovado esquema de decisiones que tiene que ver con lo que muchos jóvenes se han incentado en el mercado laboral. Y entender al fin y al cabo de que sectorialmente no, digamos, separado no se consigue nada, sino que hay que estar juntos y que vivimos un movimiento de país donde me parece que hay dos sectores muy bien definidos, ¿no? El sector que quiere conservar las viejas prácticas capitalistas y no entregar nada de lo que hizo durante todos estos años y un sector que quiera la distribución de la riqueza, que los trabajadores reconquisten y estén en los primeros planos de la conducción del país. No, me parece que primero es concretar, darle inicio a la red, identificarnos todos los metalúrgicos de la red, conocernos a lo que se viene haciendo. Y después me parece que tenemos que empezar a trabajar, ya de forma institucional, presentándonos en los sectores que corresponden, institucionales, del gobierno, empresariales también, porque acá no es solamente el Estado, sino con cámaras y presentar con el proyecto de trabajo nuestro. Yo creo que uno de los modelos a seguir es el trabajo de la red gráfica. Me parece que el camino está trazado de alguna forma. Nosotros tenemos que caminar ese mismo camino, pero en el ámbito total. Gracias. 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 Gracias.